Me pusiste a pensar si algún día te vas Me dañarías el corazón Tú eres mi droga, mi novia mi loa No te vayas no mi amor Tú eres mi droga, mi novia mi loa Ay, quédate por favor Mi corazón es negro En las noches no puedo dormir Paso pensando en ti Ay, dime a mí que sí, que no te vas a ir Ya, 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 ya Aunque prometa que siempre te quedará A la vez el viento se la llevará Inormal, necesito un amor incondicional Algo real, no quiero nada artificial Tienes algo, no sé qué Cuando vi tu foto, me enamoré Y de repente, ya no sales de mi mente Solo vivo pensando en ti Úsame, dame tu amor, pero úsame Quiereme, como si fuera la última vez Úsame, dame tu amor, pero úsame Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme, como si fuera la última vez Uh, quiero, quiero saber si te voy a perder Tienes más detalles y el otro va Tú eres mi droga Mi novia, mi loa No te vayas, no, mi amor Tú eres mi droga Mi novia, mi loa Ay, quédate, por favor Conocerte ha sido lo mejor Y cuando te hice el amor Sentí una magia Que no sé cómo explicarte Lo único que sé Que quiero amarte Steven Zink Úsame, dame tu amor, pero úsame Quiereme, como si fuera la última vez Úsame, dame tu amor, pero úsame Quiereme, como si fuera la última vez Me pusiste a pensar Si algún día te vas Me dañarías el corazón Tú eres mi droga Mi novia, mi loa No te vayas, no, mi amor Tú eres mi droga Mi novia, mi loa Ay, quédate, por favor Me muero, así te quiero mucho